Si yo hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Apuesto a que has escuchado estas palabras del capítulo 13 de 1 Corintios, el capítulo del amor, y lo apropiadas que son para una boda cuando celebramos el amor, espero que con esperanza de que sea el amor verdadero. ¿Por qué sintió Pablo que era necesario enseñar a los cristianos corintios cómo es el verdadero amor? Estoy seguro de que los corintios vieron el contraste extremo entre el amor que describió Pablo y el amor que vieron en su ciudad. La ciudad de Corintio estaba situada en una ruta comercial entre Europa y Asia y era conocido por su lujo, sensualidad y libertinaje. Incluso adoraban a Afrodita, la diosa del amor, amor sensual, quiero decir. La ciudad fue construida en la base de una montaña, Acro Corinto, sobre la cual se encontraba el templo de Apolo y un altar a Afrodita. Mil jóvenes prostitutas ofrecieron allí sirviendo a muchos extranjeros y proporcionando una fuente de ingresos para la ciudad. Imagínense, el hecho de que se haya fundado una iglesia cristiana próspera en Corinto es un testimonio del poder del Evangelio. La iglesia en Corintio se estableció por primera vez en el segundo viaje misionero de Pablo. Puedes leer en Hechos capítulo 18 la historia de cómo en Corinto Pablo conoció a Aquila y Priscila, que eran fabricantes de tiendas que huían de Roma. Pablo mismo hizo carpas, tiendas y trabajó duro para no ser una carga financiera para las nuevas iglesias que estaban levantando. Hechos 18 también cuenta cómo Pablo fue rechazado por la mayoría de los judíos en Corinto, a quienes estaba tratando de demostrar que Jesús era el Cristo. Al igual que muchos otros lugares donde Pablo predicó, los judíos atacaron a Pablo y lo llevaron a la corte. Pero en este caso, el procónsul no escucharía un caso relacionado con la religión judía. Alguien incluso recibió una paliza justo en frente del tribunal. Pero no fue Pablo esta vez. Era Sóstenes, el gobernador de la sinagoga judía. Aparentemente, la turba no apreciaba que se le negara una audiencia y se desquitaron toda su frustración con Sóstenes. Sin embargo, creo que Pablo no estaba demasiado preocupado por su propia seguridad, porque había recibido una visión una noche. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas si no habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno podrá poner sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Primera de Corintios tiene 16 capítulos de largo. Esa es una carta bastante larga y ni siquiera era la primera que había sido escrita a los corintios. En Primera de Corintios 5.9, Pablo relata de la primera carta. Dijo, os he escrito una carta para que nos juntéis con los fornicarios. Estoy seguro de que Pablo quería que las iglesias guardaran sus cartas y las valoraran y compartieran con otras iglesias. Pero me pregunto si alguna vez tuvo alguna idea de que sus cartas serían recopiladas y agregadas a las escrituras existentes. En cualquier caso, las cartas a los corintios han sido un tesoro de instrucción para los cristianos desde entonces. Los corintios se habían topado con una gran cantidad de problemas a juzgar por la variedad de temas que Pablo cubría en las cartas. Estos temas siguen siendo interesantes y relevantes hoy. Facciones dentro de la iglesia, litigios en cortes seculares, derechos matrimoniales, celibato y matrimonios mixtos, mujeres y adoración, libertad cristiana, dones espirituales y la resurrección. Es dentro de una amplia discusión de los dones espirituales que se establece el capítulo del amor. Pablo comienza presentando una lista de dones espirituales que provienen del mismo espíritu. Porque a este es dado por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe, por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Luego Pablo usa las diversas partes del cuerpo para ilustrar que no todos tenemos o necesitamos el mismo don espiritual. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todas estas partes del cuerpo trabajan juntas por un bien común. De manera de que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dores de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Acaso todos nosotros necesitamos hablar en lenguas para demostrar que hemos recibido el Espíritu Santo? No, según Pablo. No solo no todos necesitamos hablar en lenguas, sino que quienes tienen este don deben tener cuidado de cómo lo usan. La palabra lenguas en la Biblia significa idiomas. ¿Debería una persona balbucear, parlotear, extasiada con sonidos que nadie entiende? No según Pablo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será para mí como extranjero. En Primera de Corintios 14 y 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. Pablo pasa el resto del capítulo 14 detallando cómo compartir los dones espirituales en la iglesia y termina con esta declaración, pero hágase todo decentemente y con orden. Aparentemente algunos miembros de la iglesia dudaban, como los saduceos, de que habría una resurrección. Pablo tiene muchos argumentos interesantes, lógica y misterio para ofrecer en el capítulo 15 sobre la resurrección, incluidos estos famosos versículos que dicen, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Espero con ansias ese día cuando nos vistamos de lo imperecedero. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. La fe, la esperanza y 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 el amor. Amén. 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 Amén.